Muñequitas, bienvenidas al tutorial de hoy. Les traigo este video que les prometí. Bueno, les pregunté si querían que lo hicieran. Yo les prometí que se los iba a grabar y aquí lo tienen. Yo los hago de la siguiente manera y utilizo palitos de madera de un cuarto de grosor. El diámetro es de un cuarto y les voy a mostrar en pantallas estos cuantos mides. Yo, chicas, los compro ahora así por la cuestión del momento de guardar. Yo utilizaba de esos palitos más largos, unos muy, muy, muy largos que también los puedes conseguir en Home Depot, en papelerías grandes. Pero la verdad me cansé, es estorboso, no sabía dónde ponerlos, los ponía aquí. Más que nada yo que no tengo un lugar donde poner luego mis cosas y que sigan ordenadas. Así que tiene años. Les voy a mostrar cómo es que generalmente los palitos vienen de este largo. Miren, súper largos. Y la otra es que me es más fácil acomodarlos en mi bandeja a la hora de meterlos al horno. Así que por eso yo utilizo esta medida, así chiquitos, cortitos. Me va bien, a mí me funciona. Pero si tú quieres utilizar más largos, adelante, ¿ok? Nada más el ancho es lo que importa aquí. Los listones tienen que ser de un centímetro de ancho. Ahora, yo me apoyo con estas dos, pero igual ya tiene como dos años que dejé de ponerles spray. También usaba almidón, el que es para planchar ropa. Ya los hago sin nada. Entonces, para poderles mostrar, enseñar a ustedes los tips y cómo quedan, voy a estar usando las tres técnicas. Voy a utilizar el Stephen Quick, que es el endurecedor para telas. Voy a estar utilizando el spray para cabello, que es el Aquanet. Y voy a hacer uno sin ponerle nada, ¿ok? Bien. Ya tengo mis listoncitos listos. Y lo que voy a hacer, chicas, es enrollarlo. Igual ya con la práctica, chicas, yo con los años ya no le coloco al principio una pinza. Ok, aquí generalmente le ponemos una, pero ya le vas agarrando maña. Y para mí es más fácil porque ya no estoy con tanta pinza. Y yo les voy a mostrar, les voy a explicar todo lo que hago y lo que no hago. Y ya tú tomas lo que a ti te parezca mejor o buena idea, ¿ok? Entonces ya empezamos a enrollar. Igual eso, chicas, con la práctica. Le vas a ir calando para que no se te suban y se te enrollen. Yo ya lo hago un poco rápido por la práctica. Y si me llega a quedar un espacio, un huequito, simplemente lo subo. Aquí el detalle, el tip está en que ni lo dejes ni muy aguado ni muy apretado, ¿ok? Y no debe de ir encimado. Y ya nada más aquí le corto. Y aquí sí ya le pongo esas pinzitas. Estas son de madera, unas que reciclé hace tiempo cuando les hice unos centros para moñitos. Se los quité, no sé si se acuerdan, aquellos que vieron el video. Este lo voy a hacer con pinzita para que vean, o si quieres tú hacerlo así, ¿ok? Miren, aquí le van dando vuelta, procurando que no se encimen y que se les vaya a quedar chueco. Y les vaya quedando así de bonito. Y al principio puede ser que se les resbale, perdón, y lo vuelvan a hacer. Aquí vuelvo a poner otra vez otra pinzita. Y también para poner las pinzas, chicas, yo el tip que les doy es que ambas estén hacia el mismo lado para a la hora de ponerlos o meterlos en la bandejita, miren, así y así, queden así las dos. Lo puedas parar, ¿ven? Tengas más orden, más control, porque luego cuando metes tantos palitos se hace un relajo y luego se desbaratan algunos estando adentro. Entonces ya con estos tips te voy a facilitar más y no vas a perder tanto listón. Ok, el siguiente tip. Fíjense, yo pongo mi uña, mi dedo en esta parte de la madera y con mi otro dedo cuando gire, o sea, con mi uña hago que no se me suba el listón al otro, no sé si me explico. Ok, yo no pongo mi yema del dedo aquí así, así no. A mí se me dificulta y se me resbala más el listón y se me complica. O sea, si tú eres como yo, bueno, te comparto el tip donde coloco exactamente mis dedos, mi uña. Y aquí. Igual algo muy importante que ahorita les voy a enseñar es hacia qué lado, chicas. Yo soy zurda. Y la verdad que hasta ahorita no me he puesto a pensar hacia qué lado, si lo estoy enrollando hacia la izquierda, hacia la derecha. O sea, si lo estoy haciendo bien, tendré yo que pues ver videos o fijarme de alguna otra compañera. Yo los enrollo así porque para mi mano izquierda, yo que soy zurda, para mí se me facilita tener el control del girado, del... Sí, del... Ya me entendieron, ¿no? O sea, con esta mano necesito yo tener... Tengo más fuerza para poder hacer este movimiento. Y con la otra pues ya me acostumbré a irlo acomodando. Lo que podemos hacer... A ver si con este otro intento hacerlo de la otra manera. Les digo que tendrían que ustedes hacerlo y me dicen. Es más, ustedes me pueden decir con qué mano están dando ustedes dando la vuelta en el palito. Porque lo que sí estoy segura es que usando la lógica es que si unos deben de ir para la izquierda y otros me van a quedar para la derecha. Ok. Vamos a hacer la misma aquí. No voy a poner pinzita para que ustedes puedan... Puedan ir viendo cómo les gusta más o con cuáles se animan más. Ay, ¿saben qué? No, este lo iba a hacer al revés, les dije. Sí, vamos a empezar. Lo voy a hacer del otro lado. Vamos a ver, ahora sí que es la primera vez. A ver, espéreme. Que así... Oh my God. Vamos a apoyarnos de esto porque sí, creo que... No sé. Uy, más o menos. Chicas, no lo van a creer, pero hasta como que me duele el... El dedo no... Me cuesta un poquito de trabajo, no tanto. Miren, no hay para dónde poner mi dedito. No estoy poniendo la uña como generalmente. Bueno, aquí sí. Sí, es cuestión de... Creo que de acostumbrarse. Pero ya que los meta al horno, ya al final vamos a ver... Sí, aquí alcanzo a ver que este lado... O sea, me van a quedar... Cuando cuelgue el listón, me van a quedar los churritos hacia el lado izquierdo y el otro churrito hacia el lado derecho. No sé si ya me expliqué en esa parte o más adelante se los muestro a qué me refiero, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué más? La bandejita. Yo ahora ya uso esta pequeña, chicas. Yo utilizaba unas grandotas, o sea, exageradas. Porque hacía de los palitos más largos y hacía cientos de churritos. Ahora ya con el tiempo ya te vas por lo más práctico. Y aquí nada más es para poner el spray, ¿eh? Obviamente no lo voy a meter al horno. Para no manchar mi bandeja. No me gusta que en la bandeja quede el spray... Que es flamable. Entonces, ese de en medio va a ser el que no le voy a poner nada. Así que lo voy a separar, estas dos. De este lado voy a poner Aquanet, que es spray común y corriente para cabello. Es fijador de cabello y solo le pongo un poco. Y de este otro lado voy a poner el Stephen Quick, que es un endurecedor de telas o listón. Este lo compras en Hobby Lobby. Bueno, ahí es la única tienda donde yo lo he comprado. Imagino que venden en otros lados. Y ahora sí, voy a acomodarlos acá. ¿Qué más? ¿Qué otro tip que se me esté olvidando? Algo se me está olvidando, pero no recuerdo qué. Bueno, lo voy a meter. Luego ya esperamos a que salga. Chicas, yo lo dejo. Miren, aquí les voy a mostrar. Se me pasó. Se me pasó de tiempo. Se me olvidaron. Y si mi hija no apaga el horno, a mí se me queman. Eso me quedaron tiesesitos, duritos. Así no deben de quedar. Pero ¿saben qué es lo que me encanta cuando me pasa este tipo de cosas? Me gusta mostrarlo y no editar esta parte para que... No me gusta que nada más vean ustedes los videos así todo perfecto. Les sale bien desde la primera. Mira, porque ese es el chiste de, bueno, al menos de mis videos, que ustedes vean qué hacer y qué puede pasar cuando pase ese tipo de cosas. No, en este caso se me pasó de tiempo. Anoten, depende de cada horno. Yo, chicas, en mi horno ya es viejito. Miren, esto no es que se quemó, es del mismo palito. Al estar mucho tiempo, se resecó y transfirió o como se le dice, o sea, se le pasó lo del palito. Les decía, yo esto los meto en mi horno que ya es viejito y que ya lo conozco. Lo dejo por 20 minutos a 150 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, lo voy a recortar para que ustedes vean más o menos y vamos a hacer una pequeña comparación con otros que yo ya tenía. ¿Ok? Suponiendo que ustedes ya les quedaron súper bien, sus 20 minutos a 150 grados, miren, si estiran, no quedaron súper, súper tiesos. Ya me ha pasado que una vez sí se me quemaran, quedan súper tiesos, horribles. Aquí le voy a cortar de una vez esto, porque sí los voy a utilizar, aunque es un moñito que yo aquí para la casa. Pero, van ustedes ahorita a ver la diferencia. Estas, chicas, no tienen nada de spray, no tienen nada de spray. A ninguno le puse. Así enrollé y lo metí así a la bandeja. ¿Ok? Y miren, no sé si alcanzan a ver la flexibilidad que tienen. Ese es del mismo color. Ah, está, eso también, chicas. Cuando se te pasa, pierde el color. Se ve así chamuscadito, se ve opaco, pálido el color. Miren la diferencia. ¿Lo ven? Y quedan los churritos más cerraditos. Bueno, ahí sí. Yo creo que sí se aprecia la diferencia, ¿no? No tengo que explicarles tanto, porque yo creo que sí se ve. ¿Ok? Ahora, ¿saben qué voy a hacer? Aunque quede un poquito más largo el video, me interesa que ustedes sepan y aprendan. Vamos a hacer rápidamente. Ya no me voy a tardar tanto. Y ¿saben qué? Ya me acordé que es el paso que se me estaba pasando. Yo a veces, después de ciertas, no sé, después de tres veces que lo meto al horno, chicas. Estos palitos se van secando. ¿Ok? Porque pues el horno es algo caliente. Lo que yo hago es mojarlos un poquito. Ese era lo que se me estaba pasando. Algo muy importante. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero yo ya les puse un poquito de agua. No es que estén empapados ni los vas a dejar remojados. No. Simplemente les pasas tantito el agua, que se humedezcan. Y le quitas el excedente. Y luego ya empiezo a enrollar. No sé si ya me... O sea, la idea de que esté un poco mojado el palito ya no se reseca al momento de meterlo al horno. ¿Me explico? De hecho, llega ya cuando tienes muchos meses utilizando esos palitos, llega un momento en que se quiebran solito los palitos. Porque ya son tan secos de tantas veces que lo metemos al horno. Y hay que cambiarlos. Entonces, la manera que a mí me dura más es humedeciéndolos. Pero son cositas que tú ya poco a poco vas a ver si te funciona o no te funciona. A lo mejor es el tipo de palito que yo compro que se reseca tanto. Pero si se empiezan a escuchar y a ver los palitos resecos. Oh, también se me está pasando. Ahorita que estoy viendo que le quedó un pedacito de cinta de la vez pasada que metí estos corkers al horno. También puedes utilizar cinta, chicas. Al menos a mí no se me ha desbaratado. Esta es cinta mágica. No se achicharra ni se quema, ¿ok? Ok, entonces aquí ya lo voy a hacer rápidamente. Voy a hacer... Ay, se me estaba olvidando estos. Ahí, ¿se acuerdan que hice uno del lado izquierdo y uno con la otra mano? Miren, si se ven, si lo aprecian, la caída va hacia un lado y acá hacia este otro lado. Por más que yo lo volteo hasta que lo gire, viene siendo... queda igual. ¿Me explico? Para que ustedes practiquen y vean hacia qué lado les va a quedar. O por si se preguntan, ¿por qué no me quedé igualito? Pues es por eso. Muchas cosas porque soy zurda, chicas. Pero creo que aquí no afecta, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo rápidamente. De este lado el Stephen Quick. El de en medio no le voy a poner nada. Y para el color este verdecito hermoso voy a estar utilizando el Aquanet, que es el spray por el cabello normal. Y ahora vamos a ponerlo de nuevo aquí. Algo muy importante también, ahora sí va a afectar el tiempo del horneado, chicas, porque solo estoy metiendo tres. O sea, nunca en la vida había metido tres, nada más ahorita, pues, por la situación, ¿no? Este, obviamente tiene que ser menos tiempo. Igual le voy a poner 150 grados por, no sé, 10 minutos o 15 tal vez. Ahí sí, tengo que tener mucho cuidado, no me vuelvo a pasar lo mismo. Y una vez aquí, pues, ya dejé pasar varios minutos. Igual les recomiendo, esperen a que esté frío el palito. Frío su bandeja para poderlo desmoldar, sería, no, desmontar. Para que lo puedan sacar del palito, pues. Esperen a que esté frío. Vamos a comparar con este azulito, miren. Ese es el que acabo de sacar del horno. ¿Ok? Esos son los que ya tenía. Y van a ver. ¿Ok? Creo que queda un poco más abiertito. ¿Ok? La elasticidad o flexibilidad. ¿Ven? Y pues ya ustedes, poco a poco, chicas, conforme vayan practicando, a lo mejor puede ser que la primera vez se les queme. Puede ser que sí, a mí me pasó. Mientras le va escalando la temperatura de, ya sea, pues, de la marca de tu horno o qué tan nuevo, qué tan viejo esté tu hornito también. Tiene que ser horno de gas. Hace tiempo igual lo intenté con horno eléctrico, pero no, no me gustó el resultado y no. Mejor me quedo con el de gas. Ya le tengo ya agarrada la maña. ¿Qué otro tip les puedo dar? Pues nada, chicas, ya voy a empezar a armar estos otros. Activen la campanita de notificación porque este va a ser el siguiente modelito. Son unas florecitas que vi en Pinterest. Alguien me lo mandó y vi que ahí se alcanzaba a ver en la imagen algo de Pinterest. Así que imagino que de ahí la agarraron y me la mostraron. Y es lo que voy a hacer, ¿ok? Así que las veo en un momento más, chicas. Gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Bye.